Buenas tardes a todos los que habéis venido a inaugurar estos Juegos Sociales de la Visitación, que con mucho cariño se ha preparado por parte de un equipo, un numerosísimo equipo y nutrido equipo en torno a don Manuel, a nuestro párroco. Lo primero es agradecer a la parroquia por brindarnos la oportunidad de reunirnos juntos y hablar de temas que nos preocupan a todos, temas que muchas veces no se hablan de manera pausada, tranquila, con gente que tiene algo que contarnos, como son los dos aquí presentes y los dos que nos faltan por llorar. Al igual que en las otras mesas que iremos celebrando los sucesivos jueves de mayo y que os animo a no perderos, a pesar de que supone una renuncia, un esfuercillo, venir un jueves a las ocho y cuarto de la tarde a escuchar y a participar. Hoy nos correspondía la mesa que queríamos preparar en torno al concepto tan profundo y tan variado que puede ser la cultura, que hemos titulado la cultura disidente un poquito para provocar en este mundo contemporáneo tan materialista, tan nihilista, tan vacío de sentido, que alternativas se proponen en torno al mensaje cristiano. Las distintas maneras, entre otras muchas posibles gracias a Dios, que hay de comprender la transmisión del pensamiento y de la cultura y del arte desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva cristiana del hombre, de la persona, de la sociedad, incluso de la política. Las siguientes mesas, como ya sabéis, pero no quiero dejar de decirlo, van en torno a... El eje conductor son la primera, los jueves que viene, la participación cívica o ciudadana en torno a... En base a cuatro o cinco experiencias, al final creo que son cinco experiencias concretas de gente que desde la sociedad civil participa como cristianos en una propuesta válida para todo el mundo, válida para todos, sean católicos o no, y entiendo que además, gracias a... Gracias, por desgracia, gracias, a la persecución ya tan flagrante que hay de los valores cristianos y de las... incluso del ámbito legislativo, pues tienen ahora mismo una presencia pública muy notable, como son, pues, los señales por la ética, los de oír, los de derecho a vivir... Hemos metido ahí a ayuda de la iglesia necesitada, porque yo personalmente además al conocer a Javier Menéndez creo que tiene mucho que decir como católico, como prevención de la vida pública, no solo por su papel en ayuda de la iglesia necesitada, sino por su trayectoria... Y me dejo a alguien... Ah, y el Foro Español de la Familia. Bueno, la tercera charla pretende ser un revolucionario para los jóvenes de la parroquia, os animo a que por favor hagáis lo posible porque vengan, que no se conformen como venís a los domingos, sino que por lo menos vengan un jueves, dentro de dos semanas, a la charla, para darse cuenta como hay maneras de vivir ese ser cristianos dentro del día a día, en base a un asociacionismo sano, tremendamente innovador, como es el de los distintos grupos que vendrán. Y por último, la última charla, pues vendrán varios comunicadores que a lo mejor a alguno ni os suena, supongo que si sois aficionados a la buena prensa, pues sí os suenan, pero que son gente que está aportando muchísimo y que tienen un planteamiento muy cristiano de su compromiso como periodista fundamental.